¡Gracias por ver el video! 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 Tiene que pensar que su cooker actual está con los músicos ¡Fel Çanight! entonces tú crees que el reggaetón es música el reggaetón es música ah me lo contesto ahorita porque ahí dijiste música entonces me quedé como no sé coño ¿serán músicos los reggaetones normal? yo creo que sí hay casos claro, claro, claro oye, tengo que sí, 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 a ver insisto, insisto y yo hice como una pata vamos a saludar a todos nuestros conectados en el día de hoy caballero, estamos subiendo, tenemos 250 suscriptores nuevos en el canal en menos de un mes, así que nuestro programa anterior pegó casi 3.500 views que puede ser que no sea mucho pero para nosotros bastante porque el programa va a todo dar es un programa que marca la diferencia, estamos acelerando tenemos a Tirso de los Tres de la Habana que es nuestra alma saludos, saludos hermanos, saludos tenemos a Alexi, nuestro director Mirtica Mirtica oye, Mirtica 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 es la que manda la que dirige oye, tú sabes que yo al principio cuando empecé este proyecto yo creía que que yo mandaba, ¿no? bro y he ido he ido asumiendo una actitud sumisa obligada eso pasa hermano y entonces me dice mira esto 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 disculpa que te molestes no hay cuestión de amor pero en cuestión de producción entonces parece como vamos a decirlo en léxico callejero parece perfecto no tú que tienes ojo crítico ¿qué es tu crítico? detrás de cada gran hombre hay una gran mujer productora al revés a veces pero tengo que decirte algo ella tiene que enviar a un millonario el otro día yo me levanté estaba haciendo ejercicio por ahí por con la de con el mero con Mario por nuestro barrio y veo a alguien pasando en un pro-droid como a las 9 de la mañana que a los domingos la gente va a desayunar y con el domingo me hacen así ay mira eso ni a mi no me invita ¿a dónde tuvieron? a desayunar bien parecido a tu domingo que iba a ir contigo en el carro si bien parecido bien pues ahí estaban saliendo la promoción de tu compañía así es aquí vamos a estar en el taller el taller no es solo para actores como tú decías es para cualquier persona que quiera tener esa experiencia mágica que tú tuviste hace dos semanas ¿cómo te sentiste? oye no es espectacular ahí está increíblemente puse disculpa puse un corto de lo que pasó ese día y oye como 500 600 mil gente que han visto aquello y dicen que el ciudadano no tiene popularidad pero la gente a veces que mueve ¿no? claro que sí al hombre que nada se le gusta que le hagan cuentos que le hagan historias pues también el que quiere inscribirse en esta escuela ¿en qué dirección estamos? pues aquí estamos estamos en los límites al día Miami Spring Miami Dade pero en los límites estamos en las 58 calles del norwest con las 74 avenidas esto se llama MIFAP Miami Miami International Fine Arts Miami International Fine Arts la escuela que marca la diferencia si usted venga aquí parqueo agradable es un ambiente acogedor los maestros son tremendos aquí tenemos si quiere clases personalizadas de alma y corazón aquí tiene el maestro Yerlec que es tremendo nadie lo calcula bueno a nivel de actuación es lo que yo conozco así que nos vamos a un corte y regresamos con la esencia del arte en Miami y usted no lo dude ahí nos vamos ya estamos ya estamos ya estamos hubo problema con la conexión pero ya estamos te están tirando la cyberclaria Floyd ahí estamos estamos en vivo ya estamos en vivo jeló jeló mi gente yo soy Floyd de rock artist de la ciudad de Miami para todo el que me conoce para todos mis amigos para toda mi familia y para el que no me conoce este soy yo y showman estrafalario y provocador intelectual Floyd señor Floyd este hombre que se llama Floyd a Floyd a Floyd que tengo a mi lado el artista Cuba es un país que ha dado de todo grandes artistas grandes deportistas científicos gente maravillosa de alma y corazón que por supuesto si tuviéramos una Cuba libre todo fuera diferente todos brillamos desde nuestro país y para el mundo pero hay gente que ha salido de Cuba y ha brillado en Cuba ha rechazado la dictadura y hoy brilla en el día así que para mí es un placer saludar a Leopoldo a Nixi aplausos lo ha practicado 356 veces yo tengo el placer de estos esta dama y este caballero viven al lado de mi casa y yo no sabía que tenía tanto talento tan cerca y a veces como uno se siente solo algunas noches sentimos un rompido y es es de mi amigo lo despierta en la madrugada el sol bueno y bueno nada aquí estamos planeando que ellos vinieran porque tienen una historia tremenda y por fin aquí los tenemos alguien que se mueve en todo el ambiente teatral televisivo y en las redes sociales también así que vamos a empezar por el principio camagüeyano yo siempre le digo a todo el mundo que es camagüeyano yo siempre le digo a todo el mundo que es camagüeyano pero pero en la realidad tú sí eres camagüeyano sí sí yo soy camagüeyano de pura cepa del centro de Camagüey no de repartos allá cerca vamos que estoy solo con ese teléfono no voy por el otro perdonen perdonen señores el problema con la conexión estamos arreglando regresamos enseguida no se vayan dale vamos ahí estamos ahora sí bueno 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 retomamos la transmisión parece que hubo algún problemita ahí bueno así pasa camagüeyano de pura cepa camagüeyano de pura cepa del centro de Camagüey no de repartos adyacentes como a Gramonte como a Gramonte pero ya desde la época tuya a Gramontina antes de irte a otros niveles ya el arte que estaba dentro de tu cepa oye sabes que no hermano yo no nací artista yo un buen día me encontré con un amigo Wilfredo Linares mi amigo Payo y lo di con un informe de esto que usaban la gente el deporte de estar que no tenía tipo de deportista de estar estudiando deporte me dijo no estoy en la escuela de arte que estudia la actuación llegué a la escuela de arte de Camagüey en el museo Ignacio Ramonte y ese ambiente me fascinó y ese día dije yo quiero dedicarme al mundo del arte porque tú venías del deporte prácticamente yo practicaba ping-pong practicaba judo mucho básquet más en el mundo del deporte es como una contradicción porque los deportistas quizás no son tan 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 de arte de otro nivel un poquito más abajo bueno pero sí bueno estudiaba también siempre era lo tipo sensible al arte a la poesía y a la conquista también que ya me lo dije no 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 bueno de eso vamos a estar hablando y de ahí te vas a La Habana bueno de ahí realmente nos fuimos de Camagüey a La Habana estudiar en la Escuela Nacional de Arte se abrió Elisa y comenzamos a teoría en Elisa soy aunque parezco muy joven soy de la primera grabación de Elisa del año 1981 con Tomé y demás me gradué ya hace 43 años wow y ahora nos vamos a la parte ahí conociste no tú eras profesor de Elisa esa parte que la cuente ella bueno pero tenemos aquí también vamos a como tú trabajas para ADM tienes una carrera tremenda como también a ver ahora mismo estás trabajando para ADM sí soy directora de contenidos audiovisuales de ADM hago videos entrevistas también estoy trabajando conmigo ahí que bien si te productora de plantado sí estuve plantado en la parte de asistencia de dirección directora asistente y también en la parte de la producción así que en Miami también pues hacen cosas interesantes tenemos mucha gente vinculada pero hay una parte de ustedes fuera de Cuba pero no en Miami que es en Ecuador donde fuiste profesor también ella también ella no quiso meterse en el tema ese cuando yo conocí a esta chiquilla de 18 años yo era cristiano 33 años la de Cristo por eso yo en esa época quería ser cura pero llegó esta chiquilla y me cambió mis planes no 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 pero no parece porque tú eres un poquito mayor y fuiste a la conquista no 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 porque dices eso hermano soy mayor 15 años por lo que la conquista yo fui conquistado eso pasa me indica yo fui conquistado eso eso pasa yo era hombre tímido no si no 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 o sea mira pero en Ecuador también hicieron muchas cosas tuvieron una carrera brillante en Ecuador si 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 por favor yo casi no puedo hablar aquí con este hombre al lado oye es como es muy enero bueno en Ecuador si hicimos una carrera los dos Leo se dedicó sobre todo a la parte de la formación de actores trabajó mucho en eso y yo me dediqué a dirigir televisión hice muchas novelas series documentales muchos proyectos de televisión y luego hice mi primera película también de Ecuador que se está en todos los cines allá basada en la vida de un poeta y vinimos para acá y aquí hemos continuado siempre en el mundo del arte trabajando si si te digo también a ver cómo es la decisión de venir a Miami a los Estados Unidos cómo empezar de nuevo si empezar de nuevo bueno nosotros bueno por lo menos en mi caso yo quería dar un salto allá o sea ya habíamos vivido mucho tiempo en Ecuador de todo modo no era el país de uno aunque nos querían muchísimo allá y nosotros tenemos muchísima gente allá muchos amigos pero ya como que habíamos llegado a lo máximo que podíamos llegar que podíamos llegar allí y yo siempre la verdad que sí engañaba a Cuba a la cultura cubana a hablar con los cubanos eso no lo teníamos allá estábamos muy muy lejos de todo eso entonces veníamos aquí a Miami y nos conectamos con la familia y venía algunas que otras ocasiones y ya queríamos de verdad venir para acá por lo menos yo siempre yo me quería quedar en el aeropuerto cada vez que venía Leo no en mi caso fue diferente yo realmente me sentí muy bien en Ecuador me sentía guayaquileño y si me decía eres más guayaquileño que cubano y Miami no te atraía todavía no me atraía a Miami porque estaba bien dirigía televisión estaba en televisión en la escuela maravillosa de actuación y de verdad que por aquí también sí económicamente bien muy bien económicamente entonces dice que voy a hacer acá pero realmente algunas cosas en la economía allá con los empresarios no comenzaron a ir bien y estaba el síndrome del comunismo entrando no no plantado había un dictador que se llamaba Rafael Correa en el poder con ansia de esterrizarse en el poder y entonces de verdad que hubo muchas cosas que me obligaron a dar el salto y eso es un mal que tiene toda América Latina que esto ¿qué pasó? vamos a ir a promoción para poder ¿pero qué pasó? jeló, jeló mi gente yo soy Floyd de rock artist de la ciudad de Miami para todo el que me conoce para todos mis amigos para toda mi familia y para el que no me conoce este soy yo y showman estrafalario y provocador intelectual Floyd señor Floyd hoy este hombre que se llama Floyd a Floyd voy a recibir a mi amigo Floyd Eglitz un fuerte aplauso para el artista Floyd Floyd ¿cómo es? Floyd ¿qué? Floyd el pintor Floyd que tengo a mi lado el artista Floyd ¿cómo es? ¡Floid! ¡Bienvenido! ¡Floid! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Jeló, jeló, jeló mi gente mi gente aquí estamos bueno te decidiste a venir a Miami y como es como aquí el comunismo de América está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas siempre hasta que entra hasta que llegue pero realmente nosotros como pareja rompimos con Cuba con La Habana en el 97 nos fuimos a Cuenca en el 2001 rompimos con Cuenca en el 2015 rompimos con Ecuador estamos en Miami pero estamos dispuestos a romper con Miami en pesar de ser siempre el comunismo aquí y allí bueno ya estoy preparando la balsa para porque si el rubio no coge el pavo ahora esto se pone barrio hermano pero ahora como para la idea que esto me lo diga la idea como ustedes se reinventan tantas veces bueno lo principal es el amor en cuestión de parar me imagino pero en cuestiones laborales se reinventan y vuelven a aprender de otra muchísimas cosas y bueno si yo creo que nosotros la vida nos ha enseñado a hacer eso porque nosotros nos fuimos a una ciudad donde no conocíamos a nadie en Cuenca luego nos fuimos a otra ciudad donde tampoco conocíamos a nadie volvemos a empezar luego vinimos para acá entonces ya como que nos hemos adaptado a que llegamos a un lugar y decimos bueno que es lo que hay que hacer aquí y siempre nos hemos movido dentro de nuestro campo nunca nos hemos movido fuera de nuestro campo eso nos han tenido que hacer otra cosa como otros los artistas que nos habíamos visto obligados a hacer otra cosa y no hay cierto miedo a empezar de nuevo oye hermano o si si hay miedo también hay miedo pero como dice mi hijo que practica artes marciales mixtas ese miedo se convierte en ganas en deseos en adrenalina para la acción de verdad porque yo siempre tengo dime dime que tengo que decir no nada 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 si 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 no o sea que es todo así allá voy allá voy no te preocupes ¿sabes que es todo así no? si si así es lo que pasa es que nadie lo dice como él que lo dice no pero aparte el shock también pero ella no pero la cuarta paría claro mira lo que ella dice que nadie lo dice pero no aguanta los dominan también que lo aguanta sí yo tengo siempre tanto no es que no lo haga pero siempre tengo tanto miedo a los comienzos como comienzo la parte de esta de imaginar que no se puede quedar prácticamente lo que tú decías realmente por ejemplo para mí específicamente fue complicado romper con Ecuador tenemos un nivel económico social profesional y realmente llegar aquí donde no te conoce nadie donde nadie amigos amigos que que buena onda aquí te dicen no me llames yo te llamo pero bueno siempre hubo gente que nos colaboró nos ayudó el libro Vilaplana nos ayudó mucho en el teatro en la televisión trabajamos con él en la ley de al exilio en plantada siempre estamos muy agradecidos a Lilo de Yacema vamos a decir ahora a ver te vamos a poner flyer ahí porque es la última tanda de plantada que se pone el domingo el teatro tower y por ahí tenemos la promoción todo el mundo que quiera ahí por favor que vaya a ver plantada que es una película excelente que es una realidad cruda pero necesaria y es un documento histórico muy necesario hicimos ahora para ver en Cuba una entrevista a las plantadas excelente las plantadas reales reinventarte no hubiera sido posible sin ella bueno realmente confiéntame confiéntame esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida y me declaro un hombre domesticado es un amor fue voy para allá voy para allá no me dicen nada no me dicen nada voy para allá es que vuelve y vuelve y hace 35 años ¿verdad? toda una vida toda una vida pero feliz contento yo te veo con el menino en el día ¿cuántos sombreros tienes? tengo negro blanco verde amarillo varios sombreros y no te choca un poco su imagen su luz ¿cómo me choca? no, no, no tú eres una artita ella es mi enseñadora eso es importante yo me pongo con los pantalones y me dice mi hija me compro igual que él ¿sabes por qué? hay mujer que me dice yo contigo no saco una sombrera no, no, no a ver el caso mí me dice oye, no no, no si yo le digo no, no ponte con tu ropa oye espérate cuéntame un poquito de los libros que has lanzado que has escrito cuéntame un poquito esa parte para hacer un libro que se llama Las Manos de Lady y Otras Arcillas que es un libro de obras de teatro de microteatro hay alguien internacional de teatro así que es una recopilación de historias de toda la época desde que llegué aquí que lo primero que hicimos fue hacer teatro en microteatro Miami entonces bueno, ese es el libro que tengo también ahora estamos en un proyecto muy bonito de un cortometraje que vamos a lanzar el 31 de mayo en el Museo de la Diáspora que es nuestro proyecto ahora grande que tenemos que se llama Cruz Imperial que toca el tema de la pérdida de la memoria y la soledad con el día algunos comienes como algo grande sí, es espectacular y la verdad que me parece muy porque nadie se destiene a pensar en esa tercera edad hay gente que en la tercera edad es más la viola porque han logrado una economía porque tienen los cien pero hay otras que son muy duras y yo creo que vemos esa tercera edad tan lejos y a veces no tan lejos bueno, realmente yo estoy muy vinculado con la tercera edad yo cada semana trabajo con aproximadamente 230 personas hay personas incluso fíjese por experiencia tengo personas con 98 años con memorias maravillosas mente claras y personas muy jóvenes como el Alzheimer estamos muy metidos en el mundo del Alzheimer teatral y ahí estamos viendo un poco Arroz Imperial ¿no? Arroz Imperial ese es el corte que vamos a llenar en mano ven acá y qué hace con estas personas es como terapia teatral o algo así bueno, lo que he hecho toda mi vida con los actores trabajar los sentimientos emociones memoria concentración imaginación gimnasia del cerebro lo hago con personas de la tercera edad te voy a poner un ejercicio ¿qué hago con ellos? venga esto es una pistola y esto es una diana convierto la diana en pistola la pistola de diana cambio 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 vamos una agilidad una agilidad tremenda venga, vamos a ver ahí cambio no, no bueno, cosas como esa autora porque estoy tan agilidad un amor un amor 35 y la extrema con una felicidad tremenda yo me imagino que este proyecto de Arroyo Perén no va a ser el último siempre hay siempre necesidades creativas que vamos adelante siempre estamos haciendo cosas bueno y hoy que es el día del teatro yo quería decir de verdad que en esta ciudad de Miami mi terapia fue el teatro yo estoy todo lo que ya hablo pero tú vas a ver me callo pero bueno nada está bien esa mujer de ahora yo he tenido otras relaciones anteriores que me ha dicho me toca a mí me toca a mí pero no puedo hablar no es tu caso se desahoga ahí es decir que la necesidad creativa siempre está perenne bueno ni el personaje ni el personaje también ¿no? si de hecho después del llanón imperial tenemos un proyecto ya andando que es una obra de teatro que se llama Soledad que la estoy escribiendo en este momento pues yo soy la que escribo y Leo es el director de las obras de teatro entonces vamos a estrenar en el mes de julio en Artes Pacto que es la sala que está en Kendall claro es la galería esta es galería teatro sí sí es un centro espectacular ahí vamos a estrenar en julio en nuestra próxima obra entonces tenemos mira mira la producción gracias la flor la flor teatro 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 gracias gracias oye lo que pasa es que tú no sabías que este era el momento de Montreal tiene que ser franquete y ya está gracias 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 pero vi que era era el momento el momento era cuando él le entraba no no el momento era cuando tú dijeras que le entraba que era oye bueno como él dice el teatro y hace rato estábamos por es un un placer aquí la nuestra ella no es productora ella es productora y directora y me necesito un todo todo bueno vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando y vamos a y en ADN ¿cuál es tu labor real en ADN? bueno yo soy directora de medios audiovisuales o sea de todos los contenidos audiovisuales y vivo los videos tanto los que llegan de Cuba porque trabajamos con reporteros en Cuba que somos personas muy valientes que reportan desde allá para nosotros como la que producimos aquí yo también trabaja conmigo allí producimos entrevistas artistas ahora hicimos una entrevista por ejemplo a Javier de Rondo que es de Personas Defenders a personajes también que son importantes en la esfera política y también en la parte cultural tenemos un millón de seguidores en esta página de Facebook ya así que tenemos mucho impacto de ADN y siempre hacemos contenido directamente en contra de la dictadura y abiertamente bueno ya la pregunta que sí no la voy a hacer porque tú eres una entrevista esperemos que esperemos que que Tron salga y que nos ayude acaba de decir una palabra súper súper contundente sobre lo que pasó en Santiago y me me impresiona porque lo del tema de Cuba lo sabe pero que sea tan específico con nombre con ciudad sobre lo que pasa en Cuba me parece tremendamente interesante que me comentaste antes de empezar el programa que es interesante que lo repitas lo que tenía que ver con las personas que te están siguiendo de Cuba en ADN de Cuba tenemos muchos seguidores y ahora que en estos momentos estamos también teniendo seguidores en la Florida porque estamos haciendo entrevistas y acaparando un poco el tema de los cubanos aquí en Miami y los cubanos que están en el mundo también claro que sí porque bueno como medio millón de cubanos ha entrado y esa gente hay que acapararlo y enseñarle que no es lo que la dictadura si voy a hablar ¿verdad? 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 No, realmente el trabajo de A.N. Cuba es un trabajo muy hermoso muy valiente muy agresivo en contra de esa cosa horrible que es la dictadura que hace 65 años que acaba con el pueblo de Cuba ¿verdad? Bueno aquí los tienen si si tenían duda de algo pues no hay nada que decir y si algo en Instagram que ya tenemos 90.000 seguidores en Instagram no aparte ese es el personal y al final no hace un bailecito como ustedes para subir el baile oye este es bien no también seguidores ustedes están pegados más claro de todo y eso solo bailando solo bailando oye eso es solo bailando solo bailando eso es nuestra parte más ligera nosotros tenemos la parte densa la parte cultural y ahí es la catarsia nos divertimos mucho esta es la parte relajada voy a empezar ahora nos divertimos mucho ¿verdad? tú sabes que yo tenía 25.000 seguidores y me hackearon la cuenta y los perdí y ahora y eso me dio ponte a bailar ponte a bailar tiene que bailar no 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 tiene que bailar bueno si hagamos un bailar bueno si hagamos un bailar bueno nada esto es un ejemplo de lo que lo que muestra este programa que es arte en toda la expansión de la palabra nos llamamos marcando la diferencia y nos vamos y nos venimos con un empresario que realmente tiene una historia tremenda en esta ciudad así que nos vamos y venimos con la alma Gabriel que tengo a mi lado el artista Floyd come bienvenido estamos listos hola mi gente tenemos otro gran personaje de esta ciudad a Maury Almaguer quien no conoce a este señor gracias por estar aquí gracias por invitarme para mi es un tremendo placer tenerte te conoce mucha gente por lo tanto y vamos a empezar por el principio tú eres dueño de una compañía muy exitosa de diseño de interiores y de exteriores sí o no estoy equivocado bueno lo primero que te tengo que decir es que yo inventé un sistema de arte en las puertas de garaje hace 22 años me convertí en diseñador de puertas de garaje decorador de puertas de garaje y hasta la hora en la fecha que con internet no se puede mentir soy el único decorador de puertas de garaje que existía en el mundo pero tu compañero también está en la República Dominicana o en que bueno no acuérdate que a partir de eso nosotros hemos hecho trabajo en Dubái en República Dominicana en Panamá en Puerto Rico México Colombia o sea que ahí está saliendo toda tu promoción con tu número con todo y muestra de todo lo que tú haces pero tú también has colaborado a este nivel y a otro nivel pero vamos a hablar de este con mucho arreglo por ejemplo yo empecé trabajando hace muchos años cuando yo primero soy periodista yo me gradué de periodismo en la Universidad de Nueva Orleans y empecé a trabajar con Julio Iglesias con Pimpinela con toda esta gente en la parte promocional de los de entrevistas cuando vine hace 22 años a Miami con el ciclón Katrina la primera persona que me dio la oportunidad para trabajar en una parte artística fue Cristina Salaregui pero era como un favor porque como se había derrumbado todo para hacerme conocer y ahí fue la primera persona importante que le trabajé fue a Ricardo a todos niveles una escalera oxidada porque yo no sabía quién era Ricardo entonces eso me llevó allá a qué nivel ya tú sabes entonces de ahí empecé a trabajar como toda tú sabes le hago el trabajo a Interessona a la diosa a al abogado el otro día coincidimos voy a hacer una gestión de fina de venta y te veo trabajando con un abogado espectacular con Adrián Adrián Loring que se trabaja con el con yo tú de Patria y Lida ¿no? le hice la decoración de la oficina de él para que haga que sirva la página para hacer un post que empiece a hacer y ha sido muy atractivo para hacer un post también eso si todo el mundo lo está haciendo menos yo bueno pero no tengo mucho tiempo para hacer esto o tú estás en otras cosas que quizás que este es más placentero tú siempre me sabes que nos vemos porque acuérdate soy muy activista en el problema de Cuba por las consecuencias que he tenido a través de mi vida contra la dictadura ¿no? soy muy radical en eso pero mi vida empresarial empezó a los nueve años de edad en Cuba tú tienes hablando un poco de la parte política porque hay algo que tú me contaste que yo pues también a otras personas tú fuiste y esto me parece contundente interesante y valiente además tú fuiste a ver a Aliezer Ávila donde él o a sus padres donde él vivía en allá en Puerto Padre ¿qué pasó ahí? porque ahí tuviste problemas con la seguridad de Estado no te dejaron salir bueno yo te voy a decir yo he estado en varias ocasiones prohibido en Cuba por hacer una donación yo nunca había ido a Cuba hasta el año yo pasé 27 años sin ir a Cuba cuando volví fui y no fui con siempre tuve problemas porque una vez quise hacer la donación porque tenía un familiar muy enfermo del hospital y yo vi el desastre en el año 1995 y cuando llegué con la donación ellos querían manejar la donación y yo no tenía ningún protagonismo que yo tampoco lo quería si pero no quería que lo condenaran a él porque como no quería que lo manejar a ellos lo que cogí la donación y la doné a un pueblo se llama Central Cristino y no le di nada al gobierno y de ahí me metieron preso y me prohibieron entrar a Cuba un tiempo ya por esa ocasión porque no permití que el ICAI la distribuyera de ahí tuve otros problemas volví a ir con algunas frecuencias pero ya cuando yo conozco el ICAI voy a ver a su familia ayer ahí y cuando voy a salir de Cuba me empiezan a interrogar a decirme que yo fui a ser y bueno aquí hay que pedir permiso cuando uno viene a quien quiera ver y dice no pero usted fue a ver a una persona que le hizo mucho daño a la revolución cubana y bueno el ICAI nunca firmó la ley de la reforma agraria el ICAI no puso la tarjeta de racionamiento se le pedía todo lo que había hecho Fidel que es el que le provocó el daño a Cuba y con esa situación me prohibieron entrar a Cuba pero el problema de entrar a Cuba tuvo otro desenlace porque cuando American Line me prohíbe entrar a Cuba yo demando American Line y le gané pero ahí pasa algo que yo lo admitiste cuando tú vas a salir de Cuba el vuelo lo voy a perder exactamente y ellos no sé por qué los obligaste prácticamente que te pagaran un pasaje de acceso exactamente porque era un vuelo de American Line vamos a aclarar y entonces eso no se perdió se perdió no aquí no salgo hasta que no se firme un voucher de que me compran el pasaje porque estoy por una línea de esas que son de ellos que son los 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 pero con American Line que pagaron y eso le molestó mucho a ellos mi actitud la otra actitud fue y tampoco me quitaron el dinero que me querían quitar entonces esa actitud conmigo le molestó y cuando yo porque acuerda que a mí quien no me deja entrar a Cuba es aquí en Miami la línea aérea América en el mundo yo soy un ciudadano americano yo lo tengo todo en función y yo pude ganarle a eso de mandato pero después viene voy a ver a mi esposa Daniela cuando estaba viviendo ella y voy a visitarla voy en un barco que se llamaban los prohibidos que eran los que no eran o eran como yo que no podían entrar a Cuba los médicos pero ese barco entra a Cuba que no ese barco se lo hicieron con la finalidad que todos los prohibidos pudieran entrar a Cuba pero no entrar pagábamos 500 dólares por cada persona que fueran a visitar ellos pues iban al puerto al muelle de luz se montaban en el barco y pasaban en el Bahama Cruz al Cuba enterarse que iba yo en el barco y que iban unos cuantos que casi todos eran médicos y deportistas prohibidos no permitió ya estando en aguas internacionales que el barco de otra cara acuérdate del problema el barco iba no era solamente cubano iba en japoneses iba en chino iba de dentro de todo eso y se prohibieron y entonces de mando a Cuba y a raíz de mi demanda que se hizo más bastante pública Donald Trump prohíbe los cruceros tremendo y entonces la ciudad del estado me acusa a mí de que yo fui el causante de que no la suspensión de los cruceros a Cuba entonces por eso me hagan a Daniela y a Daniela le dijeron si a Mauri no habla pueden regresar a Cuba pero si habla no pueden regresar a Cuba eso no no ve acá yo no no sabes sí y este yo voy a votar por alejo pero tiene pocas posibilidades pero bueno el impulso y la emoción de solamente de que un cubano corra para ese tipo de vale la pena vale la pena pero acuérdate ha habido un solo cubano pero no no fue que nació en Cuba porque Carlos Álvarez fue un cubano nació en Cuba y sería la primera vez que un cubano ha nacido en otro país que no habla inglés obtendría yo creo que el inglés yo creo que el habla inglés hace que no habla pero a mí realmente esto lo que más me gusta es sus puntos de campaña me encanta sus puntos de campaña bueno eso es lo que nos gusta a todos me encanta sus puntos de campaña porque es un punto de campaña que nadie es grande que aquí hay leyes federales estatales y condales y locales el condado tiene el sí el poder de vetar una licencia de operación de una agencia que vaya a entrar como tú no sabías sí sí también me enteré también porque Carlos lo dijo que hay una ley que está en desuso que es que prácticamente prohíbe el comunismo en este país lo que pasa que no se pone del año 53 y no sé que está establecida desde el año 1947 hay una en el 53 de la segunda guerra mundial el problema que hubo con Corea eso fue un indema que se hizo la ley la gente que quiera contratar tu servicio ahí vimos todo lo que tú haces con quien has trabajado y toda la cosa la gente que quiera contratar tu servicio directamente contigo a través de la red social de tu teléfono que no puede salir como también va a salir en todos estos días la publicidad de la compañía a maury es muy fácil en Instagram en Facebook en todas las redes y el otro es el número telefónico mismo lo puedes decir también pero igual lo tenemos y nosotros el eslogan de mi compañía es haciendo de lo ordinario algo extraordinario me gusta haciendo de lo ordinario algo extraordinario haciendo de lo ordinario algo o extraordinario marcamos la diferencia y eso sí se marca la diferencia de entrada de entrada que no mucha gente no lo dice pero yo sí lo digo de su trabajo que es espectacular además que ahí tenemos algo pendiente que nunca se dio pero alguna vez lo vamos a hacer y además vi de los últimos trabajos aquí ahora está un poquito más al arte más a digamos a la cosa pictórica estamos utilizando mucho la pintura y poniéndole hierba al pelo entonces yo he empezado a buscar y he empezado a hacer murales como Celia Cruz como Encarga El Patio Life de Robertico que hemos hecho una obra grandísima al frente y se han convertido en el ícono del lugar es decir algo más figurativo si usted quiere un diseño para su casa que marca la diferencia que sea diferente que antes a lo mejor su casa era un poquito ordinaria se puede convertir en algo extraordinario aquí tienes a Maury Amager que marca la diferencia así que lo vamos a tener aquí en Frecuente vamos por la lucha sin cesar por la libertad de Cuba así que nada aquí lo tienen búsquenlo la promoción va a estar aquí en todos los shows que están por venir nos vemos ahora venimos con un músico joven talentoso que conmueve a la masa en el próximo sermita yo soy Floyd de rock artist de la ciudad de Miami para todo el que me conoce para todos mis amigos para toda mi familia y para el que no me conoce este soy yo y showman estrafalario y provocador intelectual Floyd señor Floyd este hombre se llama Floyd Floyd voy a recibir a mi amigo Floyd Eglitz un fuerte aplauso para el artista Floyd 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 el pintor Floyd antes de empezar contigo tenemos que anunciar que el próximo domingo va a estar plantada como su último día en el teatro Towers así que exhortamos a todos que vayamos a ver la película la película es un testimonio contundente contra la dictadura el sufrimiento nos vemos Armaguer gracias por venir ahí nos estamos hablando hoy un placer mándame la foto niña entonces esperamos todos en el teatro que vayan a ver plantadas el domingo así que las entradas están a la venta ahí tenemos la publicidad es una película triste verdadera contundente pero no necesaria así que ahí los esperamos todos una película de lindo y la plana y todo su equipo con toda la necesidad que caracteriza su obra así que hermano buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches muchísimas gracias por la invitación no por favor es un placer yo tenía acá a mi querida productora que si no te invito me da no para mí es un placer invitarla porque estoy escuchando yo no te he conocido te olvido te olvido no 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 pero el talento se se impone tú tienes una música tremenda estuve leyendo tu historia tú tienes una trayectoria desde el niño sí desde yo en pequeño en Cuba empecé con un programa bueno realmente empecé con la música en los festivales pero luego empecé a hacer programas para niños como presentador como presentador incursioné también en la actuación y luego ya como realizador también es Danilo Paris o Paris Paris Danilo Paris brother tu música a mí me parece bastante diferente yo creo que el éxito que tú estás teniendo no es por gusto porque realmente te a ver no sé ni cómo decirlo te estás envergando en hacer algo que cautive a las masas eso intento intento en primer lugar trato de que sea un acto honesto que parta de verdad de mis emociones de lo que siento de mi forma de pensar de hablar de decir y creo que eso es lo más importante ahí estás moviendo imágenes de uno de tus videos sí nostalgia esta es una una de las canciones que más me público y bueno de hecho yo también no y ella está encantada a ver que le quema a ver dime él no solamente hace balada él también hace otro tipo de música bueno pues no he llegado ahí todavía sí ¿quieres sentarte aquí? no 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 que tiempo tú llevas en Miami un año y poco tampoco sí y que te pare porque tú has tenido en este año bastante evolución de Vigua un DC o el Majo también que es el encantadora el caliente en el mundo es otro nivel si hace poquito estuve con Daisy ella es como decía encantadora afortunadamente estuvo también en otros programas de Telemundo casi con Telemundo hoy día y realmente en un año creo que el crecimiento ha sido brutal no lo esperaba y creo que se han alineado muchos planetas y han sucedido un montón de cosas muy bonitas yo a veces yo a veces creo que nada sucede por punto que todo es basado en el trabajo y si tú tienes esa trayectoria de Cuba y ha llegado aquí y no has parado yo creo que te merece todo ese éxito tiene un concierto próximamente en un lugar te la vas a jugar ahí si es una plaza donde tocan muchísimos muchísimos artistas de todos de todos los lugares especialmente cubanos de hecho al otro día esta señorita y Chacal creo que también estaba por esta fecha yo voy a estar el 5 de abril el 5 de abril voy a estar en la mesa en la mesa es en Doral porque esta es la mesa del Doral porque la otra ya es si hay dos ahí se ha presentado ese verbo también si muchísimo así que está en una plaza bastante fuerte yo creo que que nada que si estás a ese nivel es así va a tener la oportunidad de estar ahí es mi segundo concierto además el primero en el tropical park cultural cultural pero era un concierto tuyo o más el concierto mío fue mi primer concierto fue en octubre y fue un concierto bien bonito la verdad creo que fue como a los seis meses de estar acá así que realmente yo lo veo como una proeza me siento muy orgulloso de poder haber realizado ese concierto y tus seguidores de Cuba que dicen de tu crecimiento creo que son ellos también responsables del crecimiento o sea sin ellos no fuera posible que mi arte continuara avanzando entonces siempre siempre lo comento con ellos la verdad es que hablo porque me gusta tener una relación directa con todos los que me siguen y cada vez que hablamos yo solo se los comento que realmente todos los que estoy hablando es gracias a ellos un fin muy bueno es decir como decía aquí a mi amiga la balada no solamente te dedica a la balada tienes diferentes tipos de música totalmente totalmente y no descarta hacer reggaeton no de hecho muchas de mis canciones el sencillo más reciente que tengo y serenata de balcón otra de las canciones que tengo es un nombre bueno la canción serenata de balcón que estamos viendo es una canción que tiene la célula rítmica de reggaeton igual que playlist o sea tienen la base rítmica de reggaeton mezclada con un poco de flamenco el ritmo es como reggaeton pero es jugado con cajón y con batería entonces he estado variando las alarmanías siempre siempre para nada así ya estamos escuchando el problema no está para nada en el género además me gusta también porque yo creo que el cubano ha tomado riesgo mucho no todo pero la mayoría de la gente que hace reggaeton yo creo que los más que tienen una visión más futurista lo hacen con bandas con una banda de música y yo creo que eso enriquece igualmente la música ¿no? totalmente totalmente y no solamente podemos irnos a la parte musical yo creo que desde el punto de vista de las letras del mensaje que se promueve que se dice yo creo que se puede promover un mal mensaje de cualquier género claro de hecho por ejemplo el rock and roll también me encanta el rock and roll pero durante los 80 sobre todo muchísimas bandas hacían canciones bastante groseras mucho más groseras que muchas de las canciones de reloj que escuchamos hoy en día yo soy rock and roll pero también el rock and roll tiene una parte que es mucho es un tema mucho visto sin musical no pero muchos algunos son tremendos la poesía la poesía por parte del rock and roll totalmente totalmente así que y y ¿tiene algún próximo programa de televisión? no televisión no realmente yo ahora estoy volcado en la música yo estudié dirección de cine de hecho y es una cosa que me apasiona mucho si si yo escribí regáñame yo escribo varios de ficción sobre todo que es lo más me gusta y las he dirigido pero ahora tengo como en pausa todo lo que no sea música tanto cine como televisión está totalmente en pausa estoy volcado en la música y tú eres un artista multifacético bueno intento hacerlo no no si pero bueno pero es lo mismo si si uno intenta muchas cosas pero realmente la necesidad creativa eso uno a veces no lo puede controlar aunque ponga en pausa ciertas cosas al final vamos por mano lo que estamos haciendo quien sabe que a lo mejor tu video quien lo ha dirigido tú mismo o no yo voy a ser todo último pero lo dirige a un amigo yo te iba a sugerir que dirija tu propio video porque si ya lo has hecho imagínate si si todo por necesidad muy bien pero pero me siento cómodo dirigiendo mis videos de hecho a veces cuando escribo las canciones ya voy pensando en el video que le puedo ir haciendo si si porque a veces la letra sugiere imágenes no totalmente y de hecho yo trato de buscar eso trato de buscar imágenes a veces oye y tu último éxito ¿cuál es el video que más éxito ha tenido en internet? creo que nostalgia a ver cántame un pedacito por favor vamos para allá yo que no calentaba ahora no importa ya lo sé ya lo sé que somos cosa del pasado ya lo sé tan solo un simple souvenir del ayer de lo que pudo ser del sueño que no alcanza tiene que manejarlo bien este es una una estrella no la humildad que te caracterice pero es tremendo yo estuve mirando su música y bien contento que estemos con nosotros aquí nosotros tenemos muchos planes con este programa inclusive pensamos hacer después pues fiestas donde quitemos a los invitados me quiero aprovechar y calicitarlo porque realmente el espacio es muy acogedor me gusta el arte que se suspira aquí y todo así es y tenemos una sala de teatro que también la vamos a utilizar con un músico y la sala de arte si esto es una escuela de teatro que imparte todo tipo de arte que tengo que decir esta es la pregunta que quiero hacer a ver no no te hagas que tú quieras hacer con cual cantante cubano quisieras hacer una colaboración cuál es el cantante cubano que te gustaría de hecho casualmente hace poco yo hice un video donde me preguntaban por los cantantes cubanos cuáles eran mis favoritos que yo me quedaba al final con Pablo obviamente desgraciadamente eso es un sueño que jamás cumpliré pero luego de Pablo creo que Carlos Varela es otro cantante bueno de adelante Carlos Varela va a estar en Miami y ahora entre poco Carlitos va a estar ahí en Flamingo dos días tiene puerto loca la gente con una canción que está lanzando que dice mucho y no dice nada me gusta más la feria de los tontos la verdad esta canción dice mucho pero no dice nada yo creo que a esta altura Carlitos tiene que ser un poquito más como tu neto porque los fanáticos tuyos como yo somos fieles pero bueno siempre lo fue siempre lo fue sí es un tema complicado de tocar porque un contestatario de toda la vida pero un contestatario con una tendencia ambivalente muchas gracias pero bueno es un tema ¿qué te crees más? a lo mismo aún así lo muero muchísimo no 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 en la admiración está yo no me pierdo un concierto yo estaba con él en los camerinos en la feria de los tontos me encantó creo que más contundente que esta es su línea de trabajo en los conciertos aquí no solamente en las canciones solamente en la actitud en los conciertos y nada muchas generaciones lo que pasa es que también ese tipo de cosas en el momento que él lo hizo yo creo que ese es el valor y usted no sé si usted coincide conmigo nadie lo hacía porque Cantalgui y el motel hace 30 años atrás Cantalgui y el motel hace 30 años atrás en el cine 23 2 a las 2 a las 8 abriendo la síntesis iba a hacerlo preso pero era bien fuerte en esa época esa época para cantar eso quizá ahora la canción no significa tanto pero en esa época amigas durante mucho tiempo Carlitos fue como el artista cubano que más me gustaba porque yo que siempre he tenido como un amor muy grande por el rock and roll y por el pop rock creo que él era de los que más lo cultivaba yo pienso que él, Carlos y David O'Reign también es otro músico cubano que siempre de hecho lo menciono en una administración porque me gusta mucho el o sea a veces cuando hacían pop rock y me gustaban yo estuve aquí en un concierto de David O'Reign él vino de Cuba y él estuvo aquí en un concierto y yo le lo exhorté porque empezó a jugar con una botellita de agua y decir que rico el capitalismo una botella de agua eso es verdad y yo le exhorté a que dijera libertad a los precios políticos y se portó como un cobarde yo no vine aquí a decir eso yo vine a cantar y todo lo que estaba ahí empezó yo no fui el concierto porque si tú empiezas a decir en un concierto que rica esta botellita que rica el capitalismo tú vienes de Cuba buscas el dinero y el debate bueno yo te dije bueno y la libertad para los precios políticos y ahí vivo estaba Cuba y yo me dije no 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 a ti no 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 tengo que contestar eso yo vine aquí a cantar el amor quizás me pareció es una cobardía tremenda porque tú estás insinuando con una botellita de agua me pareció una cobardía quizás también sucede yo aquí no vengo obviamente a defender a nadie mucho menos que pero sí creo que hay temas hay temas tan complicados y difíciles de abordar que a veces te lo digo por experiencia que me ha pasado que muchas veces evito entrar en en algunos temas no por miedo a entrar en el tema sino por la porque creo que no es el momento porque creo que temas profundos merecen debates profundos y merecen tiempo para de verdad profundizar en esos temas y a veces no sé si me comprendes que estamos en otra ocasión y bueno en otra ocasión no hablamos y no pasa nada y lo hablamos con toda calma pero creo que debates profundos porque sí obviamente yo estoy de acuerdo con esto que acabas de comentarme de que no puedo tener la libertad de expresar lo que quiera en todos lados del mundo y por supuesto en nuestro país que sabemos que no se puede que no se puede pero y que nadie debe ser censurado ni políticamente por sus opiniones pero como te comentaba creo que a veces hay que escoger los lugares en los que no puedes estar insinuando cosas y cuando tú cuando tú eres cuando tú eres un cantante la gente te conoce el público y hay un error con eso porque en cualquier parte del mundo el público le exige a sus cantantes y a ti te va a pasar o lo que se va a pasar te exige y porque tú eres la voz de ellos y la gente se identifica contigo entonces hay que ser consecuente hay que ser consecuente hay que ser consecuente y yo creo que el público es una dictadura y eso lo sabes tú y lo sabemos todo totalmente lo que sucede es que a veces lo único que lamento creo que es muy a mi pesar y en esto me parece que vas a estar de acuerdo conmigo es que no podamos es que nos hayamos polarizado tanto y que tengamos entre nosotros los cubanos como una conducta muy maniqueísta donde hemos sido enemigos todo el tiempo o sea donde nos dividamos en buenos y malos en gusanos y revolucionarios o en comunistones entiendes y que nunca ha habido un punto en el cual nosotros todos entendamos que hay un enemigo común contra el cual lo que pasa es que el que creó esa división no fuimos nosotros no fuimos nosotros fue la mal revolución cubana pero el dictador Fidel Castro con toda su camarilla de delincuentes y después fue tratado totalmente totalmente pero creo que si nosotros seguimos el huevo perdón mentira creo que si nosotros seguimos el huevo maniqueo pero bueno la realidad es un cubano necesita libertad y tú necesitas regresar a Cuba para cantar porque nadie te prohíba por lo que tú dijiste y en fin y demás y demás y demás y bueno entonces sigan a este cantante que es un cantante espectacular que tiene una carrera desde niño que no la inventó la ha creado con mucho esfuerzo con mucho trabajo y ya está viendo los frutos afortunadamente sí espero que siga siendo así con el apoyo como me decías al comienzo de todos mis seguidores de todos los cubanos de todos los cubanos que espero que realmente algún día estemos unidos y no estamos divididos yo creo que sí yo creo que eso va a pasar yo creo que eso va a pasar ya mira ya él lo dijo y lo va a repetir eso eso va a pasar cuando caiga la dictadura el que no tenga las manos manchadas de sangre lo demás podemos vismar las perezas pero con los asesinos nunca y con los dictadores no se negocia mira ahí estamos viendo una vez más tu video un video que en este país fue el primero que estén en este país pero solamente lo firmé en Cuba no dejen ir para acá y bueno fue muy oye pero no que bien bailar la chiquita no si es una amiga bailarina quería que fuera bueno la canción es para bailar es como una bailarina conmigo en el video y fue Aitana la escogida así que este es un video que llevo con mucho cariño por todo el sacrificio con el que lo hice igual que Povea Celeste una de las primeras que estrené la gente no sabe que en el tiempo que dura la canción el sacrificio el tiempo que se pone en eso una vez más vamos a decir donde va a ser el concierto sábados perdón viernes 5 de abril ya estoy ya mandando los otros conciertos no el viernes 5 de abril en la mesa en la mesa del dorado no se confundan y no vayan para la otra mesa que es el dorado bueno mi tica el baile el baile yo quiero ir lo quiero ir ya ven acá y que más que más dime que se me olvidó que dice no, no, ya, perfecto está todo perfecto está todo perfecto está todo perfecto ya vino con ella dice que está todo perfecto que me ha regañado después caballero caballero oye bueno nos vamos a despedir con música de Edesio Alejandro Stilson muchas gracias por todo aquí estamos ojalá haya gustado el programa de hoy hemos tenido grandes estrellas una vez felicitar a todos los actores por el día del teatro acá tenemos una estrella de la música que va subiendo a pasos agriantados ahí sigan lo que ofrece a Maury y a Carlos Leopoldo y Nixie artistas de Miami como la de Leandro conquistador de mujeres con una mente prodigiosa inteligente y que lo domina nos vamos quiero llegar al sol desde el susurro de los ríos quiero beber su luz y la tierra suave me murmura azul canción voy a buscar al fin entre los olores de hierba fresca los mágicos rincón donde se alivian mirarlo así Gracias por ver el video.